Como todos los años, Asociación Cooperadora organiza el tradicional beneficio del bono de Pacuas. Hoy estamos acá para realizar el sorteo. Vamos a invitar a cinco alumnos de cuarto para que vengan a extraer los numeritos. ¿Estamos? Quinto premio. Victoria Villán, Tomás Lubares, 1200, de San Carlos Centro. Cuarto premio. Carlos Silva, Hipólito Yrigoyen, 250. Tercer premio. Andrea Verón, Suchón, 1059. Segundo premio. Berenice Caribau, Moreno, 33. Y primer premio, que todos se quieren ganar. Raúl Jorge, Almafuerte, 529.